Ahora es momento de mirar al sur de nuestro continente y hablar sobre la película latina de la semana. Bueno, desde hace una década el cine latino vive una época dorada. Lo digo ahora y lo diré en varios programas porque esa es la información que nos llega. Hoy quiero hablar sobre una película ecuatoriana recientemente estrenada en el hermano País del Sur. Esta película llamada Alfaro vive carajo, dirigida por el cineasta Mauricio Samaniego. Esta película nos revisa la historia del ecuador contemporáneo. Aquí los dejo con el segmento. Estamos con una dictadura militar de 70, 71, 72 de clausura de universidades, de matanza de líderes, etc. Y una dictadura como la del triunvirato. Latinoamérica vivió, décadas atrás, un periodo de dictaduras muy sangrientas y opresivas que obligaron a muchos intelectuales y opositores a abandonar nuestros países. Creo que para todos fue una obligación de la que no podíamos escapar. Y entonces es necesario un movimiento armado que construya ese liderazgo. Es un documental ecuatoriano producido por la compañía La Chuya Lata Films y nos cuenta la historia de un movimiento armado de izquierda ocurrido hace 25 años. Este movimiento que luchó en contra de la dictadura militar del país sudamericano tuvo como figura al ex presidente Eloy Alfaro, que para muchos representó ideales libertarios y demócratas antes de la dictadura ecuatoriana. Me dice un grupo que quiere hacer proclamas subversivas. Acaba de tomarse la Radio Nacional del Estado. Esta película es la ópera prima del cineasta Mauricio Samaniego, que intentó sacar a la luz temas ocultos y malinterpretados que rodean la reputación de aquel movimiento del cual él era miembro. Lanzar un grito de libertad. Surge de nuevo la propuesta de la lucha contra el tirano. Desde el tratamiento de la historia, la película habla de humanidad y valoro la historia coral sin ninguna voz oficial que dé pie a críticas o debates personales. La vida de la ciudadanía tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. El momento de la tortura misma. Esta película demoró más de un año en realizarse, por el amplio material entre entrevistas y material de archivo. Trae como respuesta la represión armada. O sea, fue lo más fuerte tal vez. Jamás he ordenado torturar a nadie. Y esto lo juro por los huesos de mi madre que descansan en paz. Jamás he ordenado asesinar a nadie. Este documental ha sido seleccionado en varios festivales, como en La Habana o Viña del Mar en Chile, donde consiguió uno de los premios. Nosotros nos fuimos a la cárcel y fuimos torturados. Bien. ¿Qué pasa con los represores? Ellos no deben dar cuentas a la justicia. A mí no me interesa que tú seas rico. A mí lo que sí me interesa es que el pobre cada día sea menos pobre.